¿Cómo se prepara el equipo para este partido ante Sporting? Bueno, hemos trabajado fuerte después del partido contra Guanacaste, ahí hemos estado corrigiendo unos detalles que nos hicieron falta del partido pasado y creo que venimos muy bien para encarar el partido del sábado. A pesar de la derrota este martes ante Guanacasteca, ¿qué volver a trabajar o qué volver a hacer para volver a la senda de la victoria que estaba acostumbrado el equipo? Bueno, pues sí, fue un golpe duro para nosotros el no poder conseguir los tres puntos allá en Guanacasteca, pero bueno, un accidente, un suceso de fútbol que lo puede tener cualquier partido, creo que eso no nos debe dar para abajo, ni somos los mejores cuando ganamos, ni los peores cuando perdemos, entonces simplemente apuntalar esos detalles que te comento para el que el sábado no se repita. Y a nivel individual, ¿qué ha venido trabajando Chuy estos días? También que el partido pasado ante San Carlos hizo doblete, entonces ¿qué seguir trabajando para conseguir más goles en el torneo? Bueno, seguir trabajando con la misma disposición, la intensidad que he venido trabajando, creo que eso simplemente es fruto de todo el trabajo duro que hemos hecho todo el equipo, simplemente seguirme enfocando en eso y mejorar algunos detalles que pueda corregir, que el entrenador me comente. Muchas gracias.